gracias por su visita bienvenidos a mapa geopolítico vamos con nuestra actualización del 3 de agosto día 526 desde el inicio de las hostilidades rusas en ucrania hoy nos llega una importante información sobre el derribo de hasta seis drones en la región de caluga región de esta región está mucho antes de toda la zona de moscú nueva moscú toda esta zona pues se derribaron hasta seis drones dice el reporte que esta noche seis vehículos aéreos no tripulados fueron derribados sobre la parte suroeste de la región de caluga por medio de la defensa aérea de las fuerzas armadas rusas así lo anunció su gobernador vladislav chapsa ok esto repito seis drones fueron derribados en la región de caluga con la intención de llegar hacia la región de moscú bueno dejamos esta zona vámonos a la zona del territorio ucraniano tenemos la información nos llegaba muy temprano que la federación lanza ataques con drones kamikaze en varias zonas de ucrania saber dini prochar ser casi y que nos dice el mando ucraniano que hasta 23 drones fueron derribados por la defensa aérea ucraniana sin embargo no tenemos hasta ahora conocimiento recordemos que la censura es de tamaño mayúsculo en ucrania sobre el reporte de explosiones en todo el territorio ucraniano bueno dejamos esta zona repito no tenemos reporte de o coordenadas de estas llegadas o estos impactos de los drones kamikaze gerandos en estas zonas del territorio ucraniano en la región de gerson tenemos un informe que nos dice sobre la situación cercana al puente antonovsky tenemos ya varios días que no conocemos de esta información nos dice que la situación en el frente de esta dirección operativa se mantiene estable y controlada esta semana y durante las últimas 24 horas ha habido varios intentos de la formación ucraniana de cruzar el 10 per en botes como ya todos sabemos de alta velocidad y tratan de afianzarse en la zona izquierda ok desde esta zona entran estos botes desde la zona derecha y tratan de afianzarse sobre todo en el margen izquierdo donde están las tropas rusas en esta zona sigue diciendo el informe que habiendo identificado los objetivos estamos hablando ya de los rusos las unidades abrieron fuego inmediatamente contra los barcos ucranianos lo que los obligó a devolverse a la margen derecho de gerson no tenemos más información sobre esta zona más allá de los ataques de contrabatería en toda esta área en ejerzo siguen cayendo bombas fat 250 pero no tenemos mayor información sobre esta región nos dice el ministerio de defensa ruso que para esta zona como resultado del daño por fuego hasta 30 militares ucranianos fueron abatidos o heridos 5 vehículos y un obús instabe en las últimas 24 horas en la región de gerson vámonos al área de esa policía en el área de piatti ya aquí tenemos alguna información mientras vemos un vídeo hace ya unos días este vídeo sale apenas hoy sobre la destrucción de dos blindados de la fuerza armada ucraniana ante 72 un tanque en este caso y un vehículo blindado y mp o y mr2 que fueron destruidos acá acerca de la zona forestal vamos a marcarte la zona forestal donde fueron destruidos estos tanques en esta zona no tenemos el punto exacto pero sabemos que fue en esa área bueno nos dice que en el área de piatti ya aquí la fuerza armada ucraniana hizo un intento de reconocimiento de un gran número sin éxito se retiró y continuó hacia el norte en camionetas de para su transporte tenemos artillería rusa que funcionó en estos grupos y el ejército ucraniano trató de cubrirlo con artillería hasta el área de seres yanquis es la información en esta zona al oeste de la línea de contacto en esa policía no te pierdas acompáñanos hasta el último minuto porque tenemos una serie de avances del ejército ruso muy importantes el día de hoy también avanza en el área de vibrova las formaciones ucranianas recuerda que la mejor forma de apoyar al canal es a través de tu suscripción si no lo has hecho un buen momento para darle ese botón de suscribirse y regalarnos un like si crees que esta información si crees que esta información vale para que estés enterado de todo lo que pasa en el frente de batalla acá en ucrania y recuerda otra forma de ayudar el canal es compartiendo esta información este vídeo lo puedes hacer a través de los canales de telegram al cual esté suscrito y en youtube de verdad lo agradecemos mucho bueno en la zona de robot y no tenemos información que nos dice que en la mañana la fuerza armada ucraniana y varios de sus equipos fueron volados por minas rusas y perdieron dos vehículos blindados de combate acá tienen la foto de esos dos vehículos blindados de combate y nos dice el informe que incluyendo su personal en este momento se están combatiendo en las plantaciones forestales también se observó la transferencia de personal a las posiciones para nuevas operaciones ofensivas acá tienen el símbolo que nos dice de esta aglomeración de personal al norte de robot y no en las áreas de orejo en las áreas del malato macha y en las áreas de novo danilovka por lo demás la situación a lo largo de la línea de contacto se ha estabilizado ligeramente esto se debe a las pérdidas realmente grandes de mano de obra una de las unidades que de la cual hemos hablado que se han quejado mucho de que los mandos ucranianos los envían sin cobertura incluso sin armamento pesado es la unidad 47 que de la fuerza armada ucraniana que fue retirada de este sector debido a las pérdidas para su restauración de combate una información muy importante pero además tenemos una información acá tienen el reporte de prensa que nos dice que las fuerzas armadas ucranianas están sacando a la batalla unos viejos tanques y blindados de la era soviética posiblemente donados por los países europeos y debido a las pérdidas de los equipos donados por lo tan así se están viendo los mandos ucranianos obligados a sacar a la batalla estos viejos tanques y blindados fabricación soviética bueno vamos a ver qué más tenemos en esta área ya hablamos de la acumulación de personal de reserva y estos equipos de origen soviético en toda esta área al norte de robot y no no tenemos avances registrados en las últimas 24 horas en esta zona tenemos también un vídeo sobre la derrota de un tanque de fabricación alemana un leopardo de un lancet ruso un vehículo aeronotipulado lancet fabricado en rusia esto ya es según nuestro por según los vídeos que hemos visto en este canal el score lo tenemos 15 a favor de los lances y uno a favor de los lepas que pudieron sobrevivir de estos ataques aquí está el vídeo posteriormente veremos un vídeo de un helicóptero cada 52 atacando vehículos blindados ucranianos bueno vamos a la zona de el área de breminski acá las fuerzas ucranianas intentaron avanzar hacia a priyuvne nos dice el reporte los infantes de marina ucranianos reanudaron sus ataques cerca de priyuvne tratando de afianzarse en los desembarcos cerca de los cuerpos de agua al norte de priyuvne vamos a revisar cuáles son esos cuerpos de agua acá tenemos priyuvne los cuerpos de agua lo cual se refiere el informe son estos que vemos acá 1 2 y 3 cuerpos de agua allí intentaron afianzarse sin éxito las tropas ucranianas en las últimas horas que incluso trataron de hacer cobertura acá tenemos la nota de la artillería ucraniana dejamos esta zona de pie de priyuvne el ejército ruso bombardeo este avance en levagny y en novodar ofka acá las formaciones ucranianas siguen acumulándose sin duda en esta zona de novodar ofka incluso en la zona de que vamos a mencionarte acá en la zona de temirovka y en la zona de novo ivanoca toda esta línea allí se están acumulando posiciones de reserva ucraniana para posteriores ataques en la zona de la cornisa de breminski bueno dejamos acá vámonos a estar o mayores que que tenemos en estar o mayores que nos dice el informe que por la noche destacamento de la fuerza armada ucraniana con dos afb comenzaron una batalla de disparos cerca de estar o mayores que un tanque brindó apoyo de fuego desde el noroeste la actividad de la fuerza armada ucrania en esta área no disminuye pero al mismo tiempo el comando ucraniano está reponiendo mano de obra y reponiendo municiones preparándose sin duda para nuevas ofensivas los artilleros rusos los operadores de drones y aviones están atacando las líneas de retaguardia del ejército ucraniano en un intento de frustrar los planes de los mismos como resultado de uno de estos impactos un lancet fue o alcanzó un tanque nómada incluso acá tenemos el vídeo de este tanque nómada de las fuerzas armadas ucranianas para todos ustedes seguimos avanzando mientras vemos el vídeo del tanque nómada ucraniano que fue destruido cerca de estar o mayores que en el área de euros a ine vemos que tenemos combate en esta zona está un informe ruso atención las acciones hábiles y profesionales de las unidades rusas repelieron con éxito un ataque enemigo en el área del asentamiento de euros a ine nos dice el ministerio de defensa ruso que para esta zona de la cornisa de bremique sur de donets la pérdida de la fuerza armada ucraniana ascendieron en esta dirección a 175 militares un tanque el nómada que te mencionamos dos vehículos blindados de combate dos automóviles de transporte dos sistemas de artillería m triple 7 y un obús de 30 en el área de esa policía nos dice el ministerio de defensa ruso que las pérdidas de la fuerza armada ucraniana ascendieron a 45 militares ucranianos dos tanques dos automóviles y una montura de artillería autopropulsada acáxia igualmente un obús de 20 de fabricación soviética en el área de donets ya comienzan los avances vamos a reportar que en el pueblo de menry acá un lanzador del sistema de misiles antiaéreos book m1 fue destruido en este pueblo repito menry en la república popular de donets muy activa estuvo la artillería rusa en toda esta área del oeste de donets en el área de abdica tenemos dos avances rusos uno en el área de can ya acá tenemos el área de can ya acá estamos hablando de 2.5 kilómetros de avance atención con esto ya estamos prácticamente en la afuera de abdica de esta fortificación ucraniana y también hubo un avance estamos hablando acá de 0.7 kilómetros cuadrados en el área de bc lbcl es una pequeña aldea que la tenemos acá ya en manos del ejército ruso hace unas semanas atrás toda esta área en la aldea debe ser incluso en google map no aparece el nombre de esta aldea bueno el avance se produjo hacia la dirección del norte de abdica acá tenemos estos avances del ejército ruso hacia las afueras de abdica parece que el ejército ruso ha logrado acumular un gran potencial tanto de mano de obra como de equipos en esta dirección dos importantes avances cerca de abdica atención con esto seguimos avanzando el ejército ucraniano bombardea jorlovka novobak mutovka varias zonas de donets igualmente bombardea estarón miha y lifka al oeste de donets nos dice el ejército o el mando ruso que para esta zona la fuerza armada ucraniana atención perdieron 380 militares abatidos o heridos atención con esto ayer decíamos que no tenemos que creer todas estas informaciones cada quien tiene que buscar más información para corroborar lo que acá decimos de una información que recibimos a diario por fuentes totalmente verificadas bueno nos dice y recuerden recuerden esto que la primera víctima en todo conflicto es la verdad bueno nos sigue diciendo el ministerio de defensa ruso un tanque cinco vehículos blindados de combate cuatro automóviles dos montajes de artillería autopropulsada kraft así como un cañón antitanque rapida en toda la dirección de donets seguimos vámonos al área de klichivka acá tenemos una punta de avance del ejército ruso en las áreas de las alturas adyacentes a klichivka nos dice el reporte que en la dirección de bambula las fuerzas armadas de rusia contraatacaron cerca de kurdiumovka y klichivka kurdiumovka está un poco más al sur esto es un pequeño abrazo aquí estamos hablando de 0.3 0.4 kilómetros cuadrados pero lo importante es que este movimiento ruso se obtiene en las alturas cercanas al oeste de klichivka acá tenemos la zona del asentamiento de klichivka un importante avance en las alturas de klichivka esta zona operativa ha sido muy dinámica ha venido de manos rusas a manos ucranianas ahora de nuevo parece que los rusos están avanzando en esta zona repito contraataque ruso en el área de klichivka y kurdiumovka acá tenemos un poco más al sur el área de kurdiumovka acá tenemos hacia dónde va el avance ruso dejamos esta zona no tenemos más información más allá de bombardeos en todo el área perimetral del frente de artimox no tenemos más avances registrados seguimos subiendo vámonos ya al área de lugans en vilo jorica la tan sufrida vilo jorica acá tenemos un importante avance del ejército ruso en el este de este asentamiento recordemos que este asentamiento está rodeado por una serie de cornizas que lo dificulta dificulta la estadía en este asentamiento nos dice el informe que los recursos ucranianos confirman el éxito del ejército ruso en el sufrido les decía sufrido asentamiento de vilo jorica en la dirección de sir en las fuerzas armadas ucranianas abandonaron varias posiciones al este del pueblo y retrocedió hacia el centro de vilo jorica las fuerzas armadas ucranianas están ahora limitadas al centro de este asentamiento y será muy difícil contener el bombardeo ruso en esta zona bueno dejamos ya vilo jorica habiendo visto este avance del ejército ruso en el este repito del asentamiento vámonos a la zona forestal a la zona forestal de seren brianqui donde tenemos un importante avance del ejército ruso estamos hablando acá de 2.3 kilómetros en la zona forestal quiero mencionarles que en esta área acá tenemos esta pequeña área aquí lo hemos mencionado en otro informe hay una estación eléctrica que está totalmente destruida y esta es la dirección que lleva el ejército ruso hacia esa estación eléctrica en el oeste o sur oeste de libro va acá tenemos el área de libro va bueno nos dice el informe lo siguiente los principales eventos se desarrollan en la silvicultura de seres brianqui si las batallas posicionales continúan en el flanco derecho de las fuerzas armadas de rusia entonces en el sur y el sur oeste de libro va acá tenemos libro va fíjense bien para que nos ubiquemos en el mapa los destacamientos de asaltos combinados de la federación se lanzarán al ataque debido a la inexábil inexcesibilidad del terreno la configuración del frente aún no está muy clara pero según los datos confirmados atención el personal militar ruso pudo avanzar noqueando a las formaciones de la fuerza armada ucraniana desde varias posiciones se observa un alto nivel de bajas en la fila de la fuerza armada ucraniana el tercer batallón de la 66 brigada de la fuerza armada ucraniana se retiró de 13 bastiones además tenemos un vídeo que confirma este avance del ejército ruso exactamente en este punto sucede el vídeo que ahora comienza fíjense una columna de tanques rusos de blindados rusos opera en esta área limpiando toda esta zona acá tenemos toda esta zona protegiendo el avance de la infantería rusa las tropas de asalto rusa en esta zona al sur de libro va un vídeo que nos deja ver la intención del ejército ruso de avanzar definitivamente en la zona forestal acá en seres bien aquí bueno el ejército ucraniano tenemos reportes que nos dicen que logró avanzar en la dirección de libro va recuperando algunas posiciones al oeste del asentamiento vamos a seguir abriendo el mapa para que estemos claro donde se produce este avance ucraniano acá tenemos el área de libro va en manos del ejército ruso y el avance se confirma en el área oeste de este asentamiento fíjense que muy cerca se produce el avance del ejército ruso hacia el sur oeste de libro va lo que implicará un gran pero gran o grandes batallas en un futuro cercano en esta zona bueno dejamos ya el área de libro va de los avances tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano vamos al informe que nos dice el ministerio de defensa ruso que para las las pérdidas enemigas en esta dirección ascendieron a unos 110 militares ucranianos tres vehículos blindados de combate de los automóviles y como una montura de artillería autopropulsada acaxia tenemos más aún más en el área de novoselir que acá se produce un avance del ejército ruso en esta zona en varios cinturones forestales acá tenemos estos dos cinturones forestales lograron recuperar los rusos esta zona ok estamos hablando de 0.2 kilómetros cuadrados en esta zona de avance al sur de novoselir que acá en novoselir que hay una situación bastante digamos confusa porque muchos mapas dicen que los rusos están prácticamente en la entrada de novoselir que acá en esta área acá tenemos la estación del tren del ferrocarril pues nosotros o incluso algunos otros mapas de fuentes ucranianas como deep state colocan esta zona que te estoy rayando acá como zona gris ok entonces estamos esperando poder aclarar lo que pasa verdaderamente en el asentamiento de novoselir que lo que sí tenemos seguro es que en esta zona hay grandes combates en el área oeste de novoselir que de hecho acá tenemos un vídeo este punto que vemos acá fíjense fíjense bien en el vídeo la artillería rusa logra destruir un tanque ucraniano en esta zona en al sur oeste de novoselir que acá tienen la información los combatientes del primer ejército de tanques del grupo occidental de las tropas rusas hostigan diariamente a las unidades de las fuerzas armadas ucranianas en el área del asentamiento novoselir que en la república popular de lugas esta vez los exploradores abrieron fuego contra un tanque ucraniano exactamente cerca de estos cinturones forestales acá tenemos estos cinturones forestales pues el tanque fue destruido allí en este punto logramos el localizar para ustedes esta destrucción bueno siguen allí las batallas en el área de novoselir que pero tenemos más en el área de harkov es muy cerca de pechotracneve y muy cerca de olshana tenemos que las formaciones rusas logran avanzar los destacamentos de asalto del grupo de las fuerzas occidentales llevaron a cabo operaciones ofensivas en un frente amplio de atención y tomaron posiciones más ventajosas en las áreas de los asentamientos de olshana acá tenemos el asentamiento de olshana no tenemos no tenemos coordenadas en esta zona y en el área de de pechotracneve logramos ubicar las coordenadas de avance del ejército ruso importante estamos hablando de seis kilómetros de avance de las formaciones rusas en esta zona al sur oeste de pechotracneve atención con esto importante avance del ejército ruso acá en la región de harkov nos dice el ministerio de defensa ruso que hasta 150 militares ucranianos dos vehículos blindados de combate tres automóviles unos montajes de artillería autopropulsada craft de fabricación polaca y un obús de 30 fueron destruidos en las últimas 24 horas el ejército ucraniano sigue bombardeando parte de la región de bélgoro kurs y la región de prián tenemos una información ya para cerrar mientras vemos los informes de cada uno de los bandos durante las últimas 24 horas acá en la región de sumi el ejército ucraniano está trasladando el sistema de defensa aérea que para esto se debe a la mayor frecuencia de ataques a las instalaciones ucranianas en esta zona de la región de sumi bueno es lo más importante del día tenemos múltiples avances el día de hoy tenemos avances de el ejército ruso en el área de abdic en kamyanka y en bcl el ejército ruso también avanza en algunas alturas al oeste de klitschivka igualmente avanza en la zona forestal de seres brianca hasta 2.2 kilómetros de avance el ejército ucraniano avanza también hacia de proba en el oeste y tenemos un importante avance en el área de perchotrakneve estamos hablando de unos 6.5 kilómetros de avance en esta zona otro avance importante es en el área sur de novo seliv que el ejército ruso toma al sur de este asentamiento dos importantes cinturones forestales bueno sin más nos vemos mañana donde seguiremos recorriendo todo lo que acontece cada 24 horas en el frente de batalla en ucrania hasta mañana